En otras informaciones, este lunes se realizó el conversatorio sobre las cumbres sociales del MERCOSUR en la sede de la CANTV aquí en Caracas. En yángel, con más información. Uno de los acuerdos planteados es que se abra en la próxima cumbre del MERCOSUR un espacio para el encuentro de los trabajadores de tecnología, comunicación e información y para los movimientos sindicales y sociales. ¿Qué queremos? Que nosotros podamos integrar un movimiento social latinoamericano en el área que nos compete, que es el área tecnológica, hacia los avances, a que los pueblos estén siempre atendidos en materia tecnológica y sobre todo con material de punta. Que de todos los avances el pueblo pueda tenerlo, lo logremos a través de los pueblos. Aquí nos venimos congregando un conjunto de movimientos sociales, que hubo una iniciativa de las mesas técnicas de telecomunicaciones con el fin de dar a conocer, o sea, lo que ha sido el trabajo que se había ido realizando, tanto del poder popular y en parte con referencia al tema de MERCOSUR. De igual manera, sugieren que se apliquen las tecnologías de información y comunicación en varios aspectos de la vida, en cuanto a la producción, la educación y la salud. Buscamos que cada familia latinoamericana, cada familia venezolana, cada familia del campo, sea capaz de desarrollar su valor productivo, de productividad. No vernos ya como las familias que solo reciben, no solamente las personas en el plano de esperar, sino el de activar, el de ser nosotros activos, productivos, produciendo, vamos a generar, a activar, no solamente la economía nacional, sino influir en toda la economía de toda Latinoamérica. Porque estamos siendo nosotros en este momento espejos, focos de atención de lo que nosotros hacemos. Por último, sugieren que es necesario crear un sistema de comunicación e innovación autónomo y autogestionado entre los pueblos del MERCOSUR. Desde Cantebé, en la Avenida Libertador, en Niángel, La Noticia.